Ah, Jake, oye, no, ah, disculpa, ¿no te has dado cuenta que nos estamos partiendo el lomo para no ser arrasados por esta loca pesadilla del cielo? Oye, oye, momento, estoy trabajando en algo aquí, así que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! A ver, grumosa, ¿podríamos hacer una pausa para apreciar este momento? Disfruta de este dulce atardecer. ¿Cuándo será la próxima vez que veas un atardecer como este? ¿O un atardecer simplemente? ¿Cuánto tiempo estaremos allá abajo? ¡Es obvio que amo los atardeceres y los animales tiernos, pero no tenemos tiempo! Pero... ¿Sabes qué? No puedo contigo ahora. ¿No puedes qué?